A partir de ahora, los integrantes de las Fuerzas Armadas quedan bajo las órdenes directas del Ministerio del Interior. Durante la vigencia del estado de alarma, los ciudadanos sólo podrán circular para actividades relacionadas con la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos o a causa de fuerza mayor. Los desplazamientos tendrán que seguir las recomendaciones de las autoridades. El decreto amplía la suspensión del acceso a locales a todo el ámbito nacional. Por otra parte, el decreto tiene vigencia inmediata. También el artículo referido a la libertad de circulación, tal y como ha asegurado el presidente Pedro Sánchez en la última de tomarme la de prensa. Los vecinos y vecinas han empezado a aplaudir a las 8 de la tarde desde sus balcones y ventanas como agradecimiento al esfuerzo por el personal sanitario en esta pandemia. Desde que empezó el estado de alarma, muchos vecinos y vecinas han empezado a hacer deporte, ejercicio, bailes, en las azoteas, en los balcones... para entretener al resto de vecinos. ¿Pero es esta conducta lícita? ¿Podría ser multado este vecino por usar zonas comunes durante la cuarentena? Y ya saben, no salgan de casa a no ser que sea estrictamente necesario. El gobierno recibió esta mañana la autorización del Congreso para ampliar 15 días más hasta el 11 de abril la cuarentena. El estado de alarma mantiene confinados en sus hogares a más de 46 millones de españoles, una medida extrema para combatir el implacable avance del coronavirus. Y ya son 15 días más de confinamiento lo que llevamos desde el 14 de marzo. El gobierno acaba de comunicar en rueda de prensa que van a ser otros 15 días más de confinamiento. Esto pide comprensión a los ciudadanos y que desde el gobierno se está haciendo todo lo posible. Llega el verano encargado de medidas de seguridad con el objetivo de pedir a los turistas y los españoles viajarán. Las mascarillas nos van a hacer cambiar nuestros hábitos. Los fines españoles y la violencia científica que ha caído en negro desde marzo de dosis respiratorias, gripes y pulmones. Este miércoles arrancan las restricciones del plan de Navidad en España. Y con ellas los miles de desplazamientos de los españoles para reunirse con familiares o allegados a las fiestas. Algo que está totalmente restringido en la comunidad valenciana y en algunos municipios de la región murciana. Ya que no existe una normativa común que regule las medidas a nivel nacional. Concluyeron que en algún momento del futuro el virus podría volverse estacional, como la gripe. Sin embargo, el documento que publicaron dejó claro que en esta etapa temprana la falta de inmunidad entre la población sería el motor fundamental de su propagación. Es que, mira, vete a tomar por culo ya. ¿Perdón? No. Iros a tomar por culo tú y todo lo que representas. ¿Quieres llamarme negacionista? Entonces, la que no has entendido nada eres tú. Que yo os lo compro todo. La parte científica del COVID, no sé qué parte. Todas os lo compro. Todas tenéis razón. Todas vuestras versiones son verdad y todo lo del COVID es verdad. Vale. Me lo creo todo. Pa' vosotros la peseta. Como esto de base, ahora os digo que lo estáis haciendo todos mal. Oye, que os mantenemos informados todos los días, a todas horas tenemos información nueva para daros. No, 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 perdona. Nos mantenéis la cabeza comida con vuestra indulgencia hacia los poderes fácticos de los que tanto os mola hablar. No, mira, eso no es así. Que os ponen la agenda setting y vosotros agacháis la cabeza y leéis. Pues, mírate a ti, mira a tu compañero, ¿pero qué te han hecho? Perdona, pero yo soy una mujer independiente, empoderada y que he conseguido llegar aquí y mantenerme. Eres una mujer y te defenderé por serlo y lucharé por nuestra opresión. Pero eso no quiere decir que estés haciendo las cosas bien. ¿Queréis informar a las personas? ¿Queréis que esto sea una sociedad sana? Vale, pues honrad los códigos éticos del periodismo, honrad la lucha con capa y espada de la verdad y la honestidad con la que tanta ilusión entramos en la facultad. El COVID mata en sí mismo, pero por el COVID nos estéis matando en vida. Tengo la suerte de no haber tenido ningún conocido, ni cercano ni lejano, que lo haya pasado mal por el COVID per se. Pero toda mi gente, toda, está afectada mentalmente por la situación del COVID. Los síntomas del COVID son fiebre, escalofríos, tos, fatiga, falta de aire o dificultades para respirar, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del gusto y el olfato. Puede ser que también tengan ustedes diarrea, náuseas o vómitos. En cualquiera de estos casos, llame al número habilitado del COVID para más información. Esos son los síntomas del COVID. Pero ¿y las consecuencias del COVID? ¿Por qué no se dicen? Miedo, soledad, estrés, tristeza, ansiedad, depresión, síntomas de TOC, inestabilidad, insomnio, nostalgia, agobio, traumas, presión social, falta de movilidad, falta de socialización... Si antes esto ya era una situación difícil, ahora que estamos en unos juegos del hambre, con la fina ironía de que aunque todos estemos en la misma situación, nos empezamos a culpabilizar y a responsabilizarlos unos a los otros. Entre nosotros. Nosotros. No vosotros. Pero si trabajamos para vosotros, estamos a vuestro servicio. Si no nos veis... Si no nos veis... Señores empresarios, señores del gobierno y señores de los más media, en ese orden. Quiero decirles que ustedes nos miran desde sus cristales, de sus ventanas, de sus grandes torres, donde no pasa nada. Y nos cuentan lo que quieren a través de nuestras pantallas. No contéis conmigo. Os podéis volver a ir por donde habéis venido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video